Amigo, buenas noches. ¿Ya está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cholo? Hace rato que te espero, me ocuparon. ¿Tú también vienes a casa y estás de afuera a conversar? ¿Ah? ¿Qué ha venido infrasado de zapallo? Ya está Cholo. Mira, para mí el orgullo más grande, te lo juro que no esperaba ver tantísima gente. Me emocionaba. Estupe que vamos a California, que California. No, pero el dueño del circo me dice California, a pesar de que era Estados Unidos y esta huevada. ¿Qué tal Cholo? ¡Ah, apura, compadre, vienes a casa! ¡Apura, compadre, vienes a casa! Mira, vengo de renegar con la señora del circo, que me ha engañado, que sí, que la gente está, que pregunta, que huevito, que Pepe, mira, y no viene gente. Y encima vas a venirme tú a maltratar. ¡Ya, apura, compadre, vienes a casa! Te habla bonito, me compadre. Total, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Dime. Habla con la boca. ¿Con la boca tú estás? Pues ya, bordo, te estoy hablando bonito, compadre, ya déjate mucha huevada, mucha fumar es que. ¡Ya, apura, trabajaron! ¿Qué tienes? Aparte me pegas en el vaso, ¿goso? ¿Qué tienes? En el vaso, ¿pa' qué comes huevadas, Pepe? Ya, ya, hay vaso, ya, ve, chisito. la gente pensará que nosotros hemos venido a pelear claro que somos amigos nos conocemos de chiquitos cuando eras una pelotita chiquita yo todavía era un cone chiquito quiero contarte lo que me ha pasado justamente el día de hoy yo no estaba acá cholo afuera te he estado buscando para contarte lo que me ha pasado el día de hoy ¿qué te ha pasado? justamente el día de hoy a las 2 de la tarde ¿te ha dado trequina? he tenido el mejor sueño de todo el día ¡ay! ya sueño, pensé que te había dado trequina y hay un sueño hermoso cuéntame tus sueños cholo yo soñé que mi papá me había llevado al circo más grande del mundo cholo estás en el circo más grande del mundo ¿cómo va a ser el circo más grande del mundo esto? estás en el circo más grande del mundo porque mira a ver, sobran asientos grandes un circazo donde ven animales medio raros de esos circos internacionales el circo los zapatines, monte carlos gigante modelo claro y esta hueva que es de España ¿y qué había en ese circo cholo? pues animales medio raros había ¿qué había? había un elefante sin trompa ¿elefante sin trompa? sí ahí recién te creó había un jirafa sin pescuezo ¡ah, la mierda! había un loro sin pico puta la cagada de ese circo cholo allá con pendejada en la huevada y yo cuando me mandé ese sueño dije gracias a Dios mío por este modo sueño que me ha dado de que mi papá me había llevado al circo más grande del mundo cholo ¿y ese es tu mejor sueño? hasta ahorita este hasta para soñar es famoso ¿a qué hora has soñado? a las 2 de la tarde esa hora yo también estaba soñando ¿a qué hora has soñado? claro, pero mi sueño fue más monstruo a ver, ¿cuánto me te soñó el cholo? yo soñé que estaba echado en mi cama de pronto me toca la puerta de mi cuarto abro, alucina quién era no sé quién era era Jané Barbosa la conductora de Panamericana la conductora de Panamericana Televisión me dijo Pepe, yo quiero hacer el amor contigo me dijo ¿se te regaló? se me regaló yo lo hizo entrar cierro la puerta la tiro en la cama me estoy sacando el polo ya y nuevamente me toca la puerta de mi cuarto ¿ya sé quién era? ¿quién? su marido no, huevón era Marisol la cantante ¿la cantante en tu cuarto? claro, me dijo Pepe, yo también quiero remangar contigo me dijo voy, lo hago entrar cierro la puerta y yo no sabía qué hacer con Marisol y Jané Barbosa en mi cuarto tú eres baboso, ¿eh? eran dos, pehuevón yo estaba solo pero era que me lleves por teléfono yo te había llamado por teléfono ¿sino? sino que tu papá te había llevado al circo, pehuevón claro las dos eran babosos gracioso eres tú baboso que vienes a hablar huevadas que elefante sin trompa ché, tú más encima me caga el loro sin pico aparte que estoy recontra amargo baboso ¿por qué te haces? estoy amargo porque desde que se ha ido mi mujer ¿qué? hasta ahorita no puedo dormir ¿me extraña mucho? no, huevón se ha llevado la cama ella cree que porque soy loro voy a dormir carajo parado yo no quiero hacerte una pregunta bien bacana a ver tú sabes que nosotros nos conocemos a años carajo mañana preparo locro escúchame escúchame cholo tú eres una persona recta una persona preparada ajá dime tú cuando te casaste con tu mujer lo hiciste en el amor antes o después Pepe esa pregunta a mí todavía yo soy un caballero yo la enamoré a mi esposa la hice novia me casé con ella y después recién le hice el amor a mi esposa allá como todo un caballero te felicito loro por mi madre huevito te merece huevo ahora quiero preguntarte lo mismo a ti ahí nomás deja los chulos tú lo hiciste a tu esposa antes o después que te cases bueno yo lo hice antes pero no sabía que se iba a casar contigo gracioso eres famoso ya lágrate vamos a hablar lágrate vamos a hablar de volte carajo de mejores 5 me han votado peor ser esta huevada lágrate la visión de mierda de volte mierda me voy chacuara aparte ni gente hay lágrate loro el miércoles lágrate chacuara a qué le ha dicho el analizador a qué le ha dicho el analizador a ti ¿estás seguro? sí ya de esa hogar nomás quería saber vienes a chorarte toda la vida has corrido vienes a chorarte ahorita te vienes a vivar hoy es encha de mongol pan con chocho ¿qué tienes? soy pan con chocho soy chingotano soy pendejo ¿qué tienes? eres pendejo claro cuérdate de mi huevo que si eres pendejo toma lo mismo soy mosca soy moscón anda come caca toda la vida ha sido babosa hasta de chiquito tú toda la vida has corrido baboso vienes a chorar ¿qué? ¿tanta hueva? ¿qué quieres baboso? ¿qué? ¿qué crees? ¿porque eres gordo? ¿qué? ¿qué quieres? chetumare viene acá a quedar trabajando ahora me estás corrido baboso tío chetumare ¿por qué te vas? ¿ah? huevonazo me ves y te vas ¿para qué te corre baboso? ¿y qué quieres? ¿que me atropee el combi amarillo? toda la vida has sido babosa hasta de chiquito ¿por qué? ¿te acuerdas en el colegio? ¿qué pasó? cuando el profesor te dijo alumno huevito salga a la pizarra y haga el dos ¿y ahí? ¿por qué te cagaste sin la pizarra? ahí me había hueviado baboso me había hueviado cabón de mierda ¿pero tú eres baboso que yo? ¿por qué? señores hace dos semanas nos hemos ido a Nazca es un gormeño un carro nuevecito de segundo piso saco los boletos ahí lo mando arriba y yo me voy abajo el carro sale embalado y el baboso de arriba se baja llorando cholo yo no quiero viajar arriba arriba me da miedo oye anda hasta arriba baboso arriba estos asientos no es que arriba no hay chofer ¿qué huevón es? este es mongolo ¿por qué? ¿tú eres mongolo o te haces? ¿por qué? claro pidiota si es carro de segundo piso tiene que haber si es carro de segundo piso tiene que haber chofer arriba y abajo oye el chofer va abajo nomás oye mongol si es carro de segundo piso tiene que haber chofer arriba y abajo oye el chofer va abajo nomás hoy arriba también tiene que haber hoy ¿y por qué arriba? ¿sabe por qué tiene que haber chofer arriba? ¿por qué? porque si el de abajo se choca entonces el de arriba sigue ¿me entiendes? ¿Y a qué va a seguir el de arriba? A dejar a esos pasajeros y regresame. Y eso no es nada. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Huancayo? No, no me acuerdo. Señor, yo me llevo a Huancayo por primera vez. Y a Huancayo se viaja en tren. Saco dos boletos y no siento nada en la ventana para que vayan conociendo el paisaje. El tren sale en velocidad y el baboso saca la cabeza por la ventana y ves que los postes pasaban a reverse en velocidad. ¿Pasaban rápido? Y acá me dicen, venga, chulo, los postes corren más que el tren. ¡Bien, pues, vos! ¿Y tú qué me dijiste? ¿Yo qué te dije? Ya no hagas roche porque regreso, no vamos a venir en poste. ¡Habla, mi tío! Pero este es más baboso. El domingo pasado me invitaba a su casa a comer pachamanca. Por Dios, él vive allá en Chimbote, vive en una chacra. De la Unión, así. Su corral es una chacra. Este baboso me dice, Pepe, voy a preparar pachamanca y lo voy a enterrar en mi corral. Pues yo llevo once de la mañana. Este a las doce sale a enterrar la pachamanca. Era la una de la tarde, no servía. Dos de la tarde, nada. Tres de la tarde yo me cagaba de hambre. Me acerco a él y le digo, el baboso, ¿a qué hora vas a servir la pachamanca? ¿Sabe lo que me dijo este baboso? Me he olvidado donde le enterrabo. A ver, ¿tiene que decirte eso? ¡Me había olvidado, el baboso! Salgo al corral y taco una banana buscándolo. El corral, güey, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, topo? Hace tres semanas nos hemos ido a cincote a pescar. Tiro mi cordel, chapo un pescado y le digo, Pepe, anda matándolo. Al poco rato volteo y el baboso lo tendría pescado así en el árbol. Hoy le digo, ¿qué haces? Y yo, no estoy ahogando, no estoy ahogando. Y ahí tú que me dijiste, híncale el ojo para que no lo reconozca. ¡Ah, no, no! El otro día lo llevo allá. Allá, Pepe. Allá, donde vas tú, Pepe. Allá, al chongo. O se mete con una germa y la germa le da al condón y el huevón lo comienza a inflar. ¡Imbécil! Salga afuera y me dice, Chola, aquí ahora van a venir los payasos para la fiesta infantil. ¡Imbécil de mierda! O sea que tú quieres demostrar al público que tú tienes más cerebro que yo. ¿Que tú tienes cerebro? ¿Ah, tienes preparación, cultivo, conocimiento, estudio? ¡Eh, vas a tener, imbécil! ¿Quién quiere probar tu cerebro conmigo? Oye, tú para que pruebes tu cerebro tienes que tener preparación porque no es ignorante aquella persona que no sabe si no son ignorantes aquella persona que sabe y no lo demuestra ni no lo practica. Son como aquella persona que ahora nunca siembra por el temor a las espinas. Por eso lo poco que sé te enseño a ti porque de repente tú sabes más que yo pero de qué manera que tú sepas si no te gusta demostrar. Por eso hay un dicho que dice aquel que sabe y no sabe de lo que sabe sigue lo que no puedes aprender lo que tú no sabes para que enseñes al que no sabe de lo que sabe nada sabe concha de tu madre. Ya que tú sabes bastante te va a probar tu cerebro con el público, baboso. Prueba nomás, baboso. Mi cerebro está en capacidad para cualquier pregunta porque mi cerebro para que tú veas que yo he pasado por las mejores universidades que tiene todo el Perú. ¿Y qué has aprendido? ¿Ah? ¿Y qué has aprendido? ¿De qué? ¿No dice que has pasado por las mejores universidades del Perú? He pasado pero nunca he entrado a pesquisa. Te voy a hacer preguntas, baboso. Di ventana. Ventana. ¡Me lo como a tu hermana! ¡La narizona! Si te das cuenta que no tiene cerebro ¿Por qué? Que ventana me como a tu hermana. ¿Y a dónde trabaja tu cerebro? Eso tiene rima. Es como si yo te digo di lata, tu mamá está lata. Una pregunta tiene que ser como para que tu cerebro trabaje y yo te voy a demostrar porque soy una persona intelectual a pasar por los mejores carajos. Ya, después te digo. Mira. Di puerta. Puerta. Me como a tu vieja. Mira como... Puerta me como a tu vieja. ¡Oye, no sale! Mira mi cerebro como trabaja. ¿Cómo? No sale. ¿Cómo que no sale? Le toco la puerta, abre y ahí se lo coloco. Ese sí te lo piensas. Baboso que ventana me como a tu hermana. Mongol de mierda. Y acá te cago con esta pregunta. Di papaya. Papaya. Tu mamá se jugó. Mucho gusto. Debo hacer una pregunta más preparada y una pregunta universitaria. ¿Tú puedes meter dos huecos en un solo hueco? No se puede. Sí se puede. No se puede. Sí se puede, señor. No se puede. Sí se puede. A ver, ¿cómo? ¿Cuántos huecos tiene la fuerza nasales? La nariz tiene dos. ¿Cuántos huecos hay acá? Uno. Estos dos entran a cari. Y el duro entra más rápido porque hay el narizón. Ah, con bendejadas. Con bendejadas. A ver, ¿tú puedes meter siete huecos a un solo hueco? Hoy siete a uno y no se puede. Hoy siete huecos a un solo hueco si se puede. Yo no se puede. Si se puede. A ver, ¿cómo? Agarra una flauta y métetela al poto. ¿Se puede? A ver, ¿tú puedes meter una escoba completamente entera por abajo de la puerta de la rejita que está cerrada? Si la puerta está cerrada la rendita y la puerta es chiquita y una escoba grande no puedes meter por ahí, ¿o? Sí se puede con inteligencia. No se puede. Sí se puede con inteligencia. A ver, ¿cómo? Agarras así, ve, pajita por pajita, pajita por pajita, pajita por pajita. Acá lo cago y el palo. Te lo metes al poto. ¿Sabes que tú quieres ser más viajero que yo? Que tú has viajado. R contra viajado. Agarro gado. ¿Conoces Ecuador? Ecuador. ¿Qué vas a conocer? Vos tienes que viajar, viajar, viajar. ¿Conoces Uruguay? ¿Qué vas a conocer? Vos tienes que viajar, viajar, viajar. ¿Conoces Paraguay? ¿Qué vas a conocer? Vos tienes que viajar, viajar, viajar. Aguarda, ¿tú lo conoces a Juan? ¿Y quién es Juan? El que se queda con tu mujer cuando tú viajas, 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 viajas. ¿Qué lo vas a conocer, baboso? ¡Te fregaste! Porque no todo el público de California se entera como decían a tu mamá en el barrio. ¿Y así va a ser? ¿Y así va a ser con mi mujer? Tu mujer es tu mujer y tu madre es tu madre, tú es baboso. ¿Cómo vas a meter a tu madre acá? Si vas a meter a mi mamá hasta acá nomás trabajamos huevos y ya me está ayudando el huevo. ¿No ves cómo va a meter a mi mamá? ¿Alguna vez me jugó algo a tu mamá? No. Entonces, hijo de puta, reputa. Te fregaste porque a su mamá, señor de secretario, le decían la bala perdida. O a mi mamá nunca le ha dicho la bala perdida y a mi papá sí le han dicho la bala perdida. A mi papá ¿y tú cómo sabes? Pregúntale a tu mamá pehuevo. Le dame un fuerte aplauso amigo. Señoras de California, la verdad no sé cómo ustedes me comprenden el castellano porque la ya enferma, no sea cachacita. La verdad que para mí es un orgullo trabajar acá con la linda gente de California, Estados Unidos, Nueva York. Y no esperaba la verdad que que el circo se llene, ¿no? Ya el circo tiene como tres semanas acá, creo que acá va a vivir. Sí, porque a la dueña le he visto que ya comprando ladrillo creo que lo va a cerrar. yo no sé cómo usted permite que esta huevada siga quedándose acá. Agarren que no sé, ni prendan para que se vayan de una vez. Sí. ya no falta nada para la Navidad, ¿no? Algunos van a pasar una Navidad bonita, hay algunos que no lo van a pasar bien, porque la situación en nuestro Perú está bien bien bravo. Lo que más existe en nuestro Perú es la pobreza. Hay pobres que no tienen una buena Navidad, las que pasan una buena Navidad son los dueños de las fábricas, ¿no? Eso que te dan trabajo, tú te vas a su casa, cada uno un panetón, cada uno, su pollo a la brasa, su pavo a la brasa, hasta en el regalo, ¿no ha visto? Y no lo terminan de comer su panetón, lo abren el panetón, lo peñizcan y ¡fah! lo botan, porque se pudren en plata, pues hermano. ¿Qué le regala a su hija? Hijita, ven, te traigo tu muñeca por Navidad, una muñeca de dos metros que camina, ¿ah? solita. Todavía lo llama la niña, ve para jugar, ¿ah? A su hijo ¿qué le dice? Hijito, ven, ves ese carro rojo último modelo, ese es tuyo, por Navidad te lo voy a regalar, hándate con tu germa, toma 100 soles, tírate uno a mi nombre, ¿ah? Tú te vas a la casa de un pobre, ¿qué encuentras? Su té toro, guirba lisa, su bizcocho, encontrarás un panetón, ¿encuentras un panetón? Sí, eso es de bolsa, te vale 8 soles, tú lo comes hoy día y no cagas 3 días, es la verdad, y le dice, hijita, ven, te he traído tu muñeca, no tiene un ojo, le faltan los dedos, a su hijo, y dijo, ven, te he comprado tu bicicleta, puta la bicicleta, no tiene llanta, y todavía el padre le dice, hijito, conforme lo voy pagando, me lo van entregando, sino que hay gente, carajo, que es panuda, hay gente que, ¿no ha visto? hay gente que deja de comer un día, dos días, por comprarse un mota, un donofrio, pero yo les digo a ustedes, ¿qué diferencia hay un panetón, un donofrio en caja, con un panetón que venden, en un triciclo de 8 soles? Son hechos de la misma harina, traen la misma pasa, o yo te hago una pregunta, o tú cuando vas al baño, cagas con marca, ni cagando, vas a estar en el baño ahí, mota, donofrio, todino, su todini, ni cagando, todos los panetones son iguales, la diferencia que uno tiene propaganda en la televisión, y el otro no, es la verdad, y hay gente que tiene vergüenza, carajo, comprar su panetón en bolsa, el otro, por ejemplo, va a comprar su panetón en bolsa, el triciclo está acá, y le da la espalda, y de esta manera compra, ¿no viste? Se para así, le da la espalda, y le dice, y le abra así de espalda, señora, embólseme, embólseme tres panetones en bolsa, bolsa negra, ya sin roche tía, démelo, ¿por qué? Carajo, si tú vas a comer en bolsa, señora, déme tres panetones, por favor, no embólse, déjamelo ahí, bacán, llegas, porque eres pobre que se envane, sino que hay gente que se cree pituca, ¿ah? Yo nunca he tenido una buena, una buena Navidad, mi Navidad ha sido triste, hermano, pero al menos ya siquiera como un panetón en bolsa, yo te quiero pedir un favor, no te quiero aburrir, tampoco no te quiero, faltar el respeto, yo no iba a trabajar hoy día, hoy día iba a descansar, porque mañana tengo trabajo en Trujillo, pasado, el día sábado tengo en el estadio, de Chimbote, y el domingo estamos en Alto Moche, y el lunes, estamos gastando tu plata tomando, ¿te escuchan? El domingo estamos en Chao también, ¿no? Chao, y si no hay gente, Chao, pero, ¿no? Escúchame bien, Huevito, Huevito trae un producto a que tú le apoyes, al menos para sacar el pasaje, ¿ok? Hemos traído, no, turrón no, ya no estamos vendiendo huevadas, esos turrones hemos tenido problemas con el Ministerio de Salud, sí, ya van muriendo ocho, entonces, ¿qué hemos ido? ¿dónde hemos ido? Hemos ido a una tienda, donde venden golosinas, y hemos comprado estos extraordinarios chupetes, ¿a cómo está? Un sol a mamada, y dos soles la chupada, a un solcito, la persona que quiera llevarlo, no la haga por el precio, haga por el apoyo, ¿cuántas unidades vienen en esta bolsa? Vienen 15 unidades, al menos 15 solcitos nos sirven para irnos de acá, mira, acá hay 40 personas, a 5 soles cada uno, ¿cuánto sería huevito? 200 soles, hemos venido, hemos venido con un taxi de chimote hasta acá, que nos cobra 150, o sea, yo tengo que poner 50 más, o sea, hoy bien perdido, y acá estamos hablando sobre la cámara, porque el señor que tú ves ahí, que nos está grabando, porque todo no es alegría, hay sitios donde, taquinecitos, no hay sitios donde, donde carajo la gente se siente, como también hay sitios donde, hay gente que sobra, no hay gente que se quiere echar, yo no puedo mentir a través de mi canal, hermano, el señor graba, porque él es, él es el dueño, de nuestro canal, si tú quieres visitar nuestro canal, Pepe el Popular Rocky, y ahí están todos los videos, enfócalo a la gente, hermano, no tengo vergüenza, si de repente hoy día ha entrado poca gente, las que la gente va a hacer, el塞 Cezadas, el estabilidad, lo yo he comentado, Gracias por ver el video